Muy bien ha terminado ya la vergüenza, perdón, el partido entre Bolivia y Perú, nos han ganado 2 a 0 en La Paz, la verdad un partido catastrófico, nefasto, por no entrar en groserías, nuestro combinado patrio, un entrenador que se equivocó en todas y cada una de sus decisiones, empezando por llegar 15 horas antes del partido, a 3600 metros sobre el nivel del mar, lo que fundió a los jugadores, que los veían, terminando el primer tiempo, estaban con la lengua afuera, muertos de cansancio, además de una serie de decisiones erradas en las elecciones de los jugadores, Zambrano, que no jugó en todo el año en altura, lo puso como titular, Tapia, que en La Paz nunca ha jugado bien, lo puso como único con tensión, y a La Padula lo mandó a correr en la altura, detrás del balón a puro pase de la cola, la verdad, me pasaría una hora entera hablando de los terrores de Renoso y no me alcanzaría, pero ya está, ya pasó, lo peor está por venir, creo yo, porque Venezuela nos va a visitar en Lima, lo hicimos un martes, y es una Venezuela que está muy mentalizada, que es la que mejor contragolpea en la Comebol, que sabe, tiene un libreto que lo han sintetizado, lo han memorizado, de tal manera que juegan de memoria, es mucho más rival que Bolivia, juega mucho mejor, y Perú que sigue sin marcar un gol, nunca una selección sudamericana había jugado los primeros cinco partidos sin anotar, va a recibir pues a una Venezuela que realmente se cree que tiene posibilidades de ir al Mundial por primera vez en su historia, así que pinta muy muy feo el panorama, francamente no sé si desear que Perú gane, porque eso sería darle un espaldarazo de confianza a Renoso, y realmente su proceso debe terminar, sea cual sea el resultado en Lima el martes, debe concluir la era del cabezón, pero sabemos pues que en la federación le han pedido solamente tres puntos para seguir adelante, así que todo queda en las manos de Dios y de los jugadores, a ver si se acuerdan de jugar al fútbol el martes por la noche.